Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Flip The Facility En mi servidor privado con gente que ha entrado a través del link de Twitter ¿Habéis visto eso que me acaba de suceder? Yo sé que me he lanzado, pero me he chocado contra una roca y me ha mandado a Narnia Bueno, a ver, tampoco ha sido tan lejos, pero... Me ha pegado un empujoncillo eso, eh Me he quedado loca Lo que me había pasado eso de esa manera Vale, acabamos de encontrar el primer ordenador ¿Quién es la bestia? Quisiera yo saber en este momento Estoy viendo que es el nivel del medio, el 282 Bueno, a ver, tenemos bastante nivel Una persona de nivel 83, 96 sabe jugar a la perfección O sea, se le puede dar mejor o peor Da igual el nivel, pero sabe jugar Sabe lo que tiene que hacer Entonces eso bien Luego tenemos un 335 Y yo que, bueno, a veces no soy de gran ayuda Pero... Lo intento, al menos ¡No! ¡Se nos fue alguien! Justo el del nivel 300, no sé cuánto ¡No! Y se vuelve a unir ¿En qué momento acaba de suceder esto? No te lo puedo llegar a creernos Ha dejado con uno menos Hay encima en la librería No es como que sea un mapa así A ver, no es que sea un mapa difícil, difícil, difícil Para mí Pero, pero no sé Podría ser un mapa más sencillo Aunque si es sencillo para nosotros También es sencillo para la bestia Por favor, que no aparezca en este momento Que me queda nada y menos Para terminar de hackear el ordenador Por favor ¡Listo! Ya está Este ordenador está terminado En realidad por ahí debería de ser uno de los últimos Puesto que... Vale, aquí no hay nada Puesto que está como medio aisladito Que sé yo, ¿no? Pero nada Ahí se quedó Voy a ver si aquí puede haber un ordenador Puede haberlo En efecto puede haberlo Y lo hay El problema es que la puerta está abierta No, se volvió a marchar la persona Y ya entró otra ¡Ay! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Por favor, espérate, espérate Yo te aviso, yo te aviso Vale ¡Ay! ¿Por qué poco ha sido esto? He sufrido bastante La verdad Eh... Binksidio No sé quién eres Si Pikachu o Irving Pero te mando un beso Un saludo Un abracito enorme Y te doy las gracias Por llevar uno de los ítems del canal Bueno, dos en realidad De los ítems del canal Que no te había visto la cartita Estaba viéndola, angelito Te agradezco el apoyo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Listo, listo! ¡Ah! No importa, no importa, no importa ¡Uh! ¡No puedo! ¡Corran todos! En realidad deberíamos de ir A la otra puerta, gente Deberíamos de marcharnos Justo al lugar contrario Porque la bestia va a ir ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Mentira Todo mentira La bestia no iba para ningún sitio ¡Me engañé yo sola! ¡No te lo puedo llegar a creer! Por favor Cuántos sufrimientos ¡Uy! Mira lo que hay aquí Escúchame Tú y yo hemos visto lo mismo Espera, espera Espera, espera ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No estoy segura De lo que estoy haciendo Con mi vida ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Me equivoqué! ¡Perdón! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! En realidad creo que no queremos hackear el extra No nos apetece ¡Ay, pensaba que era un ojo esto! La lámpara de toda la vida Eh, la bestia sabe dónde está el extra Y la bestia no quiere que lo hackeemos Y yo, pues, le voy a dar el gusto a la bestia No pienso hacerlo Eh... A ver No sé si salen No sé si están para salir Yo, la verdad Si quieres hackear el extra está todo bien No pasa nada Pero a la bestia saberlo Y estar por el alrededor Incluso cuando las puertas están abiertas Creo que... No me apetece mucho ¡Sí! Falta uno Vale, también Entonces yo ya me voy ¡Ay, Dios mío! O sea, mira que no ha sido una partida tensa en absoluto Pero me ha asustado en este último momento Cuando digo No, bueno Escúchame Hemos terminado de hackear un ordenador Hemos fallado el último La bestia va a ir para allá Así que nos vamos para el lado contrario ¡No! Y encima apareció donde el extra Así que nada que ver Por favor La gracia es que estaba viendo Que alguien por el chat Estaba justamente diciendo ¡No! Habían dos extras Lamentándose de no haberlos hackeado Y es verdad No caí No caí que cuando se fue Una de las personas Quedaban dos ordenadores Eh... Pero aún así Creo que la bestia los tenía controlados No sé si el otro estaba como al lado de la salida de abajo O dónde exactamente Pero... Lo sentía como... Mira que teníamos toda la vida Pero éramos uno menos Y aunque no nos hubiese capturado todavía En ningún momento Se podía ver complicado No sé Es como un presentimiento que tengo Que no me gusta Entonces pues bueno Mejor así Ya está Ya salimos No nos llevamos los puntos Que le vamos a hacer Y cuidado Porque ahora tenemos De bestia Pikachu Que nos puede lanzar Un impact trueno Dejarnos paralizado Y... Y al final Pues nos congela Aunque no sea Un Pokémon Eh... De hielo Ni nada de esto Nos puede congelar totalmente Así que bueno También he visto Eh... A ver Que está en el laberinto Que justamente Creo que Pikachu Llevaba la ropita del canal También y así Así que le agradezco un montón Y también le mando Un beso Un saldito Y un abracito enorme Vale Ven A hackear conmigo El problema es que La bestia puede aparecer Por aquí En cualquier momento Vale Que susto Perdón Perdón Me ha asustado No quería Pero Digo La bestia va a aparecer Seguro Eh... Acabo de salvarte de ahí Por ahí andará de vuelta Tenemos que mirar Si en el granero Hay dos O por la zona aquella Que también se pueden juntar Vale Listo Aquí no Ay... Que mala pata Bueno Igual Vamos a ver No sé Si sería demasiado conveniente Venir por este camino Pero es el más corto Que tengo Y como todavía Estamos al inicio Y no hay nada Muy complicado De momento Nos arriesgamos No sé Si le he salvado yo Si le he salvado A la otra persona O sea Como sea Está perfecto Eh... Mira tú Por dónde Tenemos este ordenador Aquí Si lo hacemos Entre los tres Esto puede ser Bastante Bueno Rápido Me la voy a jugar Voy a ir por aquí Mira Normalmente voy por allá Pero algo me dice Que venga por este camino Mira 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 ¿Cómo? Dios mío Hoy mi presentimiento Mis sensaciones Están de diez ¿Qué quieres que te diga? Como que le tengo que hacer caso A lo que me dicte Lo más profundo De mi interior Uh... Mira dónde está el otro Espérate ¿Sabes que sí? Que por aquí era como la mejor opción En realidad Estamos de acuerdo Lo único que es Si tú vayas para allá Yo no sé Si debería Voy a cerrar esto Y me voy a poner A hackear esto Ven, ven, ven Compañero O sea No me voy a... Ay No deberías de haber cerrado eso Pero bueno Espérate Espérate Terminamos No Amigos ¿Cómo van a fallar Esa en el último momento? Ay No te lo puedo creer A veces Tengo El deseo Muy profundo De cargarme a alguien Jugando A flea de facility ¿Cómo van a fallar Y a distraerse En ese preciso instante? En el que necesitamos Que justamente Estén más atentos Ay, 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 ay Que viene por mí Vale Que somos dos aquí Somos dos Entonces la cosa Está complicadita Complicadita Vale Se fue para el otro lado Está perfecto Porque ahora nosotros subimos aquí Y seguimos hackeando El ordenador de arriba Vale Sabemos que está Este ordenador Y sabemos que está también El... El cual Ay, no ¿Cuál era el otro? Ah, sí El de la... El de la casetita esta de aquí El garaje O como queréis llamarlo Ese también sabemos que está Luego no sé si habrán dos en el granero Porque eso no lo he mirado Ay, 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 ay Me encontró Me encontró de repente Vale Igual bien Porque siguió Y no se nos complicó Ay, que está súper avanzado este Ah, con razón avanzó Bueno, yo voy a abrir esto Creo que mi compañero está yendo Así que voy a confiar en eso Para terminar esto Porque se nos está complicando un poco O sea He desistido de ir Porque ya estaba yendo un compañero delante mía Vale Entonces como que para perder el tiempo Sí que es verdad que podría haber pasado algo En plan de que la bestia Lo hubiese Lo hubiese capturado por el camino O cualquier cosa Vale Vale, vale Cuidado Porque viene por el tejado Viene por el tejado Vale Hago esto Por si acaso Vale, vale, vale Ya sabemos dónde está el otro ordenador Hay uno en el granero Ay, no, no Me volvió a ver Me volvió a ver Gente, esto está complicado Hay uno en el granero Y hay otro en el piso de arriba Aquí estaría Por Dios Que no se han capturado Mis compañeros Sobre todo Bloxy and Pop No necesitamos Que sea capturado de vuelta Porque Cae, eh Si no llegamos Si no estamos cerca Ay, Dios mío Qué mala suerte Te juro Yo sé que estás aquí Salgan Les pido Salgan Váyanse Están complicados Los dos Escóndanse O sea No hagan nada Ya lo tenemos Todo controlado El resto Tanto Kazumi Ay, Kazumi Podía haberme esperado ¿Qué te costaba Un momentito De nada? Encima que no Fuiste a salvar No me esperaste Un segundo Vale ¿Y este? ¿Cómo lo tienen? ¿Y este lo tienen? Ay, bueno A ver No me salió muy bien Eso de esconderme ¿Verdad? Vale Vamos a ver Si puedo terminarlo Por lo menos Ya que Kazumi No ha tenido Ni un poquito De paciencia Para dejarme Justamente Voy a colocar aquí Por favor, por favor Y me golpeó A mí Igual no sé Si me llevé El ordenador Me dio la sensación De que sí Pero si le golpeó O sea Bajo mi punto de vista Golpeó A Kazumi O sea Estaba Al que estaba Enfrente De hecho Yo estaba como En un ladito Y en el sol No sé Estoy como más alejada Pero caí yo ¿Cómo voy a caer yo? No sé Cómo que no terminé De entenderlo Del todo Me dio la sensación De que la bestia Dirigió el martillo Hacia la otra persona Y yo de repente Me vi arrastrada En el suelo Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por aquí ¿Todo bien? Ya estamos dos Ahora vendría faltando Que saliesen O que apareciesen Los otros dos Granero abierto Voy a poner Salgan Si estáis de a dos Salgan Vale Uno salió Nos quedaría La otra persona Que no sabemos Dónde está Está bien Que Bloxian Haya salido Porque Estaba complicado De vida Irving también Pero bueno Está aquí conmigo Y sí En caso de que Pille A Kasumi Estaría bueno Tener dos personas No solo una Pensé que iban a salir Sí Falta uno ¿Qué les pasó? Falta ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Sal, 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 sal No, amigo ¿Qué hiciste? No te lo No te puedo Yo no te puedo Llegar a creer Yo no te puedo Llegar a creer Lo que me acaba De hacer Irving Irving ¿Cómo se te ocurre Quedarte ahí Tieso En lugar de salir? Ay, por favor Qué ganas De matarle A ver A ver, a ver, a ver Creo, creo que Ay, 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 ay Sí viene la bestia Pero creo que le salvo Salga, 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 salga Váyase, por favor ¿Qué pasó? Es que no sé Dónde está Kasumi Es la información Que me falta Y no dice nada Es el problema Míralo ¿Tú qué? Tú no sales Y tú no dices nada Ninguna de las dos A ver Sale No Bloxen está diciendo Siento abandonarlo No nos ha abandonado Dijimos Si están en la puerta Salgan Era lo que necesitábamos Pero aquí Una persona No lo hizo Irving, sal Por Dios Vale, vale Me voy Que está la bestia Y él estará en el otro lado Espero Listo De verdad Qué susto Me acabo de llevar Con lo que ha ocurrido Te lo juro O sea Lo he pasado mal No lo siguiente O sea Bloxian Todo bien Tenía que salir Kasumi Todo mal Ni salió Ni nos decía nada Para saber si podíamos salir Irving No sé qué le ocurrió Que en lugar de salir Se quedó tieso en la puerta Y la bestia le dio Podría haber salido muy mal Eso Pero bueno Ha estado entretenido Bastante tenso Pero me divertido Así que de momento Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós Adiós